¿Sabía que el mundo de Internet está cambiando y que las personas pueden verse seriamente afectadas? Hasta ahora las direcciones IP, número identificador de los dispositivos conectados a Internet, se registraban bajo el protocolo B4, pero la cantidad de direcciones IP disponibles para esa versión está prácticamente agotada. Por eso los proveedores de Internet están mudándose a un nuevo protocolo llamado IPv6. Este cambio puede ocasionar un inconveniente cuando miles de aplicaciones que actualmente funcionan correctamente en IPv4 podrían no hacerlo en IPv6. El uso de software no compatible con esta nueva tecnología podría implicar que las empresas dejen de ofrecer sus servicios o productos a través de Internet o que millones de internautas puedan ser afectados por fallas. Ciudadanos que no pueden gestionar sus trámites, sustanciales pérdidas económicas en negocios, quejas de clientes por no poder acceder a servicios en línea, pueden ser la expresión de este nuevo escenario. Pero existen soluciones. Basados en sus 10 años de experiencia capacitando, desarrollando iniciativas y elaborando materiales para el despliegue de IPv6 para toda la región de América Latina y el Caribe, la ACNIC desarrolló CERTI V6 para seguir impulsando la adopción de IPv6 en la región. CERTI V6 es una metodología que permite comprobar el funcionamiento correcto de un software tanto en IPv4 como en IPv6. Al evaluar los niveles de conformidad de su aplicación de software con la tecnología IPv6 y certificar que opera adecuadamente, se evitarán pérdidas económicas, dificultades legales por el mal funcionamiento de un servicio de software que haya sido vendido. Y lo más importante, las empresas con aplicaciones certificadas mantendrán su reputación en lo más alto, ya que contarán con lo último en certificación para Internet. La ACNIC licencia la metodología para que organizaciones expertas en software y tecnologías de la información puedan asesorar a empresas en el proceso de adecuación de sus sistemas informáticos en su transición a la nueva plataforma V6. Conozca más sobre este nuevo e innovador producto lanzado por una entidad reconocida internacionalmente como la ACNIC y sea parte del nuevo Internet.